Bienvenidos una vez más, sean toda esta gran familia, a este su programa Iglesia y Actualidad. Como siempre, querido Felo, el gozo y la alegría que solo nos lo puede dar, nos lo puede dar el Señor. ¡Qué bendición! ¿Cómo estás? El Señor es nuestro gozo y es nuestra alegría. Gracias, verdad, por estar cada semana con nosotros, los italianos. Y bueno, remarcar que todas estas personas que nos ven a través de los distintos medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de cada persona que circula por la calle, que nos ve físicamente y que bendice mucho este programa. Gracias de verdad por su sintonía. Estamos para servir y glorificar el nombre del Señor. Queridos hermanos, recuerden que estamos en la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario para estar atentos con esa palabra de Dios que siempre nos edifica. El tiempo corre, hermano. Bueno, y también vamos a estar atentos, señores, a lo que es esa audiencia general del Papa. ¡Qué bendición tan grande! Siempre una catequesis que nos enseña bastante. Así es, estaremos también viendo algunas otras informaciones. Esa ordenación extraordinaria, maravillosa de esos sacerdotes. La entronización del Padre Cecilio en su nueva parroquia. Ya le diremos en breve. Bueno, me avancé. Bueno, señores, sin más preámbulos, señores, pasamos ya. Vuelvan con nosotros, acomódense, que por aquí les esperamos. Amados televidentes y amigos, hermanos, de verdad que agradecemos su compañía. Agradecemos que estén ahí con nosotros esperando para que en este, pues, el primer, escuchemos la palabra de Dios que será, pues, de alimento espiritual para nuestras almas. ¡Qué bendición! Y como dice la misma palabra, la palabra se eleve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Está tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia, Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Jesús, oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarlo, el vestido le curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, enseguida, en medio de la gente, preguntó, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a sus pies y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando. Cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban. Y dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro. Santiago y Juan, el hermano de Santiago, llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y le dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó afuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y se quedaron viendo visiones. Les insistió que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, esta palabra que el Señor propone por medio de la iglesia es una palabra donde se ve grandemente el poder de la palabra. Donde se ve también un elemento importante. Por eso hay que detenerse en detalles. Él pasó nuevamente hacia el otro lado. Y a veces uno lee la palabra y no se detiene a ver esos elementos de ver al otro lado, cruzar. Sencillos, pero tan importantes. Es decir, ir más allá. Como hemos repetido en otras ocasiones, tomando la palabra del Papa, siempre nos manda a ir más adentro. Porque a veces el confort, a veces el miedo, a veces el no atreverse nos hace vivir una religión, un cristianismo, una espiritualidad muy a la ligera. Entonces, esta palabra en la que primero se presenta el jefe de la sinagoga, se le presenta como debemos presentarnos nosotros cuando tenemos una necesidad. ¿Cómo? A los pies. Tirarnos a los pies. Sí es. Cuando ante una situación de salud o un problema llegamos a la conclusión de que ni el dinero, ni el poder, ni la política, ni las amistades, nada podrá concedernos aquello por lo que estamos ante el Señor, ¿verdad? O ante una autoridad que pensamos que nos va a hacer caso. Pero el tocar fondo, hermanas y hermanos, el tocar fondo ante una realidad nos demuestra nuestra fragilidad y nos demuestra que ya reconocemos que no tenemos más argumentos, que no tenemos en qué asirnos, en qué sostenernos. Y entonces ahí, cuando nos rendimos, ¿verdad? Entonces ahí estamos en capacidad de escuchar. Ahí estamos en capacidad de ser más sensible a la voz de Dios y de buscar esa respuesta, ese auxilio por el cual vamos a la fuente, a Dios. Pero por eso se dice que todo obra para bien la palabra de Dios. Claro. Porque entonces, mira, cualquiera pensaría, wow, la persona que está tocando fondo ya, ahí se quedó, no, ahí es que viene la bendición. Ahí es que viene lo bueno. Ahí es que viene lo bueno. Ahí es que viene lo bueno. Y en ese recorrido, ¿verdad? Digamos que él deja ese escenario y se presenta la otra realidad, que es esa niña que estaba muerta, esa niña que estaba enferma, esa niña... Para ella estaba muerta. ¿Verdad? Claro. Para Dios dormimos. Para Dios estamos, nos falta fe. Para Dios y es verdad para la misma fe, nos falta entender que cuando falla todo, pues tenemos a Dios disponible y no necesitamos intermediarios ni nada, directamente la oración nos lleva hasta el trono de Dios directamente, queridos hermanos, y obtenemos la respuesta que recibió el jefe de la sinagoga, el jefe, el enfermo y la niña y esos familiares que acudieron a Jesús buscando la salud de su niña. Levántate, a ti te digo. Talita, 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 levántate. Niña, te digo. Hermana, y podríamos preguntar, tomando esta palabra, ¿de qué tenemos que levantarnos? Así es. ¿De qué? Son de muchas cosas. Oye, de verdad que este evangelio en estos ejemplos que está mostrando, sabemos que el origen de la muerte no viene de Dios. Así es. Y vemos como el Señor, nuestro Señor Jesucristo, aquí lo demuestra cuando Él sabía muy bien que esa niña no dormía. Ya nos imaginamos cómo se burlaban de Jesús cuando Él dijo que solo duermes, solo duermes. Entonces, sabemos que para, ahí se demuestra ese poder divino de nuestro Señor, cómo con esas palabras, simples palabras, niña, a ti te digo, de inmediato la niña abrió y se dice como que según los exegetas que cuando la persona ya pues está comiendo es obviamente porque hay vida. Así es. Hay vida. Entonces, por eso, Jesús de inmediato desde que hizo el milagro le dijo denle de comer a la niña. Entonces, para que ya todo lo que evidenciaron que estaban ahí se dieran cuenta que sí estaba viva la niña. Y déjenme decirle que lo que decía Felo, Felo, me encantó eso que tú dices, ¿a cuántas cosas debemos morir nosotros? Levantarnos, levantarnos. ¿A cuántas cosas debemos nosotros levantarnos? Que quizá como todos los que estaban ahí creían que ya la niña estaba, que estaba muerta. Entonces, también nosotros hay muchas cosas que nosotros creemos que, o sea, que creemos que está muerta, pero sabemos que en Jesús hay vida, que fuimos hechos a semejanza de nuestro Señor y que muchas de las cosas que a veces la vemos negativa, que a veces vemos que ya creemos que ya, bueno, estamos en el túnel, ya no vamos a ver la luz. Entonces, que más rápido el Señor puede darnos esa mano, levantarnos. Vimos también como la hemorroiza, ese testimonio tan grande. Guau, qué poder. Qué poder tan grande salió de nuestro Señor y muchas veces esa señora quizá ya en 12 años que dice, señala las escrituras que ella tenía con esa hemorragia, ya ella a lo mejor que ella... Y había gastado... Oye, toda una fortuna, todo lo había gastado y también nosotros debemos preguntarnos también, Felo, que a veces hemos gastado fortunas en cosas sencillas y no se la abandonamos al Señor, no se la dejamos al Señor. Ella por su fe, mira como el Señor le dijo, levántate, o sea, vete con salud, está sana el Señor. Entonces, nosotros también debemos reflexionar. La palabra de Dios siempre nos va a traer palabras de conocimientos, nos va a traer palabras que nos levanten, que nos sanen, que nos liberen. Entonces, cada día, es por eso Felo que cada día debemos alimentarnos con la palabra de Dios. No podemos dejar, o sea, desperdiciar ni un segundo. Y o sea, todos los días de nuestra vida vamos a escuchar la palabra de Dios porque nos sirven de una u otra forma para que nosotros seamos sanados, seamos liberados y qué bueno que ahí está, ahí tenemos esa Biblia en nuestra casa, ahí tenemos ya las redes sociales que nos la envían la palabra de Dios. Que cada día podamos nosotros reflexionar de qué debemos ser sanados, liberados, porque ahí está Jesús que siempre nos va a sanar. Así es, muy importante eso que tú acabas de decir, hermana, de qué tenemos que levantarnos, cuál es el letargo en que nos encontramos. Y tenemos una juventud en República Dominicana que no escapan tampoco los adultos mayores, el asunto de la depresión, el asunto, queridos hermanos, miren, y eso está afectando el mundo entero. de la depresión tiene tantas variantes, porque hay gente que entra a depresión por cualquier cosa, es decir, yo me enteré en esta semana de un joven que había intentado quitarse la vida y cuando comenzó a indagar, no, que por una novia que tenía, porque no tenía trabajo, o sea, se mezclan a veces una, dos, tres realidades de tragedia, de pérdida, de duelo y la persona ya por eso cree que hay que quitarse la vida cuando verdaderamente en los problemas como ahí vemos, ahí este evangelio narra una serie de situaciones de la vida del ser humano, enfermedades, muertes, muertes, cosas, flujos de sangre, mil cosas y que la gracia a Dios los evangelios recogen tanta realidad y la misma Biblia humana en el cual podemos verlo reflejado lo que te pasa a ti Lusitania y me pasa a mí y a toda la audiencia no creamos que somos los únicos, ya han habido millones y millones de personas que pasaron por eso y por peores situaciones y hay que ver, ¿verdad? por eso que se dice el pelo hay que ver que cuando uno escucha testimonios por eso edifican tanto porque a veces tú escuchas algo, la historia de vida de personas que tú dices Dios mío pero y yo quejándome por cualquier y mira lo que esa persona ha pasado y cómo esa persona en esa batalla ha triunfado ¿por qué? porque se ha agarrado de la roca que es Jesucristo de ese que siempre tiene el poder para sanarnos para levantarnos para liberarnos como decíamos ahorita Así es y un elemento importante también si ustedes pudieron notar que a Jesús lo seguía mucha gente y ojo con esto que podemos pensar que porque la iglesia está llena de gente la comunidad está llena de gente o el concierto cristiano esté repleto de gente no significa que todos estén en comunión porque miran como todo eso que seguían muchos hasta se burlaban se burlaban y que le faltaba había burlas falta de fe y no le generaba confianza a Jesús que hasta quienes pudieron entrar y estaban ahí para juzgarlo también a ver si cometía algo pero a quien le permitió Jesús entrar a los padres a Juan a Santiago exacto a los que andaban con los discípulos porque muchas veces queridos hermanos uno está en un escenario con cantidad de personas y tenemos que tener cuidado cortar porque a veces se te meten ahí ideas fatalismos malos sentimientos desmotivación entonces hermano fuera de nuestra vida personas que desmotiven personas en las que no expresen y no tengan fe estamos ahí para como Jesús mostrarle que tiene poder que tiene misericordia porque sintió misericordia por todos estos enfermos y que el querer debe ir acompañado de una voluntad y una voluntad que deje puesta a los pies del Señor pasarán milagros bueno y darnos cuenta hermanos que el poder en la vida ¿verdad? de la vida y de la enfermedad y de la muerte la tiene Jesucristo que no se nos olvide eso confiemos en Jesús que siempre quiere una vida nueva una vida llena de ese Espíritu Santo así que pasamos ya a una breve pausa pero quédese con nosotros continuamos gracias queridos hermanos le tenemos una invitación para que podamos todos ver lo que es la audiencia papal así que veamos queridos hermanos y hermanas hoy se celebra el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas para este año se ha elegido el lema la evidencia la evidencia es clara debemos invertir en prevención este problema que afecta a una importante porción de la humanidad solo puede ser resuelto poniendo fin a la producción de esa sustancia peligrosa deteniendo la mentalidad malvada de quienes motivados por la lógica del poder y la ganancia del dinero a cualquier costo generan tanta violencia muerte y sufrimiento para lograr esto es necesidad una cultura de la prevención donde se eduque a los jóvenes en los valores que constituyen la vida personal y comunitaria es muy triste ver a tantos jóvenes arruinados por la droga y es muy difícil cuando llegan a cierto nivel volver atrás me consuela ver los grandes esfuerzos que se están realizando como la pastoral latinoamericana y prevención de las adicciones PLACMA entre otros que han elaborado planes para evitar la esclavitud de las distintas dependencias saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española veo que son muchos en esta audiencia pidámosle a Jesús nuestro buen samaritano que no seamos indiferentes frente al sufrimiento que las drogas provocan en tantas familias y comunidades que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide muchas gracias queridos hermanos como pudieron apreciar en esta catequesis del Papa ya hay un cambio un cambio pero drástico un cambio de tema ya no es la santidad ya no es la esa vida de la iglesia que camina hacia esa santidad con los diferentes no son las virtudes ya si así es entonces vemos que la catequesis va con con el tema que va muy de la mano con el día mundial de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas hermanos aquí hay mucho hay mucho que decir por donde cortar y es que dice el Papa que se celebra este acontecimiento y que marca un capítulo en la historia de la humanidad en que creo que desde el 1986 que se instituye esta temática para ayudar a lidiar contra este mal dice la evidencia es clara es clara debemos invertir en prevención y es verdad es importante que los gobiernos inviertan en eso claro y nosotros tuvimos una experiencia con la fundación que después lo vamos a contar más adelante luego hablamos y cuando estuvimos ahí por la fiscalía manos compasivas el señor si nos dio la posibilidad de predicarle a varios a varios presos jóvenes que lamentable hay que aprovechar el tiempo como las drogas como porque o sea detrás de la droga vienen unas secuelas de males claro porque el que quiere droga necesita el dinero entonces tiene que robar hay un detonante terrible entonces es una cadena de ilícitos que no solamente hermanos es suficiente con apresarlos y la regeneración y donde está la prevención a veces no nos acercamos a esos jóvenes por temor que me pueden hacer daño o que me pueden herir o que me pueden echar un boche y se nos pierden los jóvenes porque esos jóvenes se pierden porque no hay nadie que les hable pero ¿y por qué no vemos interés exactamente en los gobiernos como hacer esa prevención y uno no ve casi anuncios que lo pueda pagar el gobierno ¿y de qué haga esa prevención? han habido capítulos ¿verdad? de promociones por las redes sociales y por los medios de comunicación para trabajar a nivel visual y auditivo a nivel hasta de teatro para llegar a los jóvenes pero no es suficiente deberán ser más porque eso es a distancia claro y cómo o sea estos jóvenes tienen que vernos a la cara estos jóvenes hay que presentarles otra propuesta tu vida puede ser mejor claro ¿tú crees que es posible que con toda esa juventud con toda esa energía que estés gastando tu tiempo para cosas ilícitas llevando dolor a su mamá a su papá a sus hermanos poniendo en riesgo a otros la vida de ellos mismos cuando pudiera estar generando conocimiento arte produciendo producción positiva a esta sociedad y esta prevención tiene que ir de esa mano o sea está bien pero ¿qué le proponemos para que deje eso? ¿qué estamos proponiendo para que dejen las drogas? ¿cuáles son las alternativas? hay trabajo tenemos que pensar en trabajos remunerativos trabajos bien pagados pero también entra en juego la educación lugares también para recrearse también sería importante que haya más hogares hogares donde verdaderamente la presencia de papá y mamá esté ahí porque a veces la soledad de estos muchachos sin que nadie lo vea lo supervise en esa soledad que roe tanto a las personas están vulnerables ante un mundo salvaje ¿qué le puedo sacar yo a aquel joven? ¿qué le puedo sacar yo a aquella jovencita? y están las mulas y está el tráfico y está el que llévame esto aquí que te vas a ganar esto y que tú puedes mejor tomar esta vía y vas a ganar más pero ¿cuál es la contrapropuesta para que estos jóvenes piensen en otra realidad? analicemos hermanos y hermanas iglesia estado la familia la dirección general de control de drogas también sabemos que también hace su trabajo hogar crea esa institución a veces hemos visto por años prácticamente mendigar para recibir el apoyo vendiendo una cosita un objeto un llaverito unas mentas no puede ser tiene que tener un presupuesto dulces y eso ¿qué usted dice hermano? claro mira de verdad que este problema señores es mundial o sea está afectando a toda la humanidad y tú mencionaste algo muy importante que es por ejemplo la familia ese detonante muchas veces señores viene de la familia la familia está siendo muy afectada la familia está enferma necesita ser sanada necesita que esos padres tengan mucho ojo para con sus hijos cuando un muchachito cuando un jovencito en la adolescencia comienza a llevarte cosas a la casa ¿tú recuerdas cómo éramos cuando éramos niños? hay de ese muchacho que llevara que llevara un juguete por ejemplo por ponerte lo más sencillo un juguete que fuera de un vecinito entonces hay que tener mucho ojo desde el hogar la familia porque de verdad nos está afectando muchísimo y qué bueno que todo lo que tú mencionabas es tan importante y esa preocupación que el Papa pues está realmente en esta catequesis yo creo que es algo para que todos nos unamos a nivel mundial mira Lusitania y vuelvo a veces no es el asedio no 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 es tanto el asedio tiene que haber un momento verdad en que wow pero yo te he dado tantas oportunidades te he puesto en plan de de restauración verdad de desintoxicación porque ¿cuántos centros hay para desintoxicar cuántos recursos hay para apoyar esa familia cuántos psicólogos cuántos orientadores hermanos nos faltan muchas herramientas nos faltan herramientas manos recursos y sobre todo actitudes y les cuento hermano y que estamos segurísimo que hay muchas personas con con que son psicodependientes que dependen de las drogas para para vivir el día a día o para hacer lo mal hecho les cuento que hace un tiempo le dábamos seguimiento a varias personas para para su restauración uno lo internamos y se escapó ah ok entonces el otro que aunque no estaba directamente en las drogas delinquía y le dijimos pero por favor o sea ¿por qué tú no vas a ese retiro? ¿por qué tú no haces eso? mira te vamos a pagar incluso el retiro ahora ¿cuál es la consecuencia joven adulto todo el que esté en el mal? que a veces dices ¿dónde está Dios? pero Dios se te acerca a ti hasta en los problemas que te que te asedian hasta en la persona que no te da la mano amiga Dios te está hablando que que verdaderamente tú debes tener un cambio y esas oportunidades que Dios te pone por medio de alguien por medio de de un mensaje si tú no le haces caso ¿qué pasó? esta persona la agarraron robando y después vimos otro video el segundo la misma persona estaba atado atado que lo llevaron preso o sea hermanos la consecuencia del pecado es la muerte lógico pero está bien pensemos en pecado pensemos en debilidades pero pensemos hermanos que debemos tener una voluntad para salir de un mal de un vicio se requiere primero la aceptación lo tengo y con este vicio estoy haciendo un mal a la sociedad a mi familia no está llegando los recursos que deberán llegar porque lo estoy utilizando para otra cosa ¿verdad? que además de reconocerlo buscar ayuda buscar la ayuda no lo puedo encontrar en el estado hay pastorales es muy buena que también si la iglesia sabe que me encanta mucho eso que dice porque y me alegré muchísimo de unos jóvenes que conocí hace unos años que eso fue lo más importante o sea ellos reconocieron que en la sociedad estaban mal ellos sabían ellos decían no que no podemos ya ellos tocaron fondo y dijeron no espérate no podemos seguir así y buscaron ayuda o sea lo orientamos yo recuerdo que gracias a Dios ya está incorporado trabajando en la sociedad y creo que sí la iglesia también a nivel en el mundo tiene también pastorales como yo decía ahorita que se encargan también de poder su amiga darle mi amiga la difunta mamá Ninón trabajó mucho con los reclusos con los internos de la cárcel esa es una santa de Dios como decimos en la tierra mamá Ninón que trabajó bastante y muchas madres por ahí conozco una madre mamá Carmen que le dicen que también trabaja ella es de franciscana que también trabaja con ellos lo bautizan en la cárcel le hacen la primera comunión o sea lo forma con los sacramentos y son muchas muchas heroínas muchas madres muchas yo digo profetas del Señor que están trabajando con este tipo de jóvenes que han caído en este mal tan grande que afecta las drogas y que no solamente lo afecta a ellos sino que es una cadena la familia los familiares los vecinos todo el mundo puede ser afectado todos los que estén cerca de ellos y el papá también recrimina a aquellos que corrompen ¿verdad? los que promueven el tráfico a nivel mundial los que se dedican a dañar niñas a dañar niños porque lo que quieren es su provecho personal las secuelas queridos hermanos que que conlleva poder alimentar esos vicios y dañar a estos jóvenes que cuánta violencia en las calles muchos jóvenes vemos que que si no le dan a veces dinero dinero porque muchas veces ese dinero lo utilizan para ¿verdad? para sus vicios para sus vicios y entonces esa es la consecuencia de mucha violencia de hogares digamos incompletos hogares como dicen desparpajados hogares rotos heridos y son consecuencia como decíamos del pecado y que el pecado trae como consecuencia la muerte y el pecado tiene nombre y apellido vicios corruptos corruptores hay muchos países que lamentablemente hasta las regalan o sea vemos países que se abren a ese mal para que para que hayan bueno zombies lo podemos ver como zombies en la calle recuerdo cuando fuimos el año pasado ya verdad hace un año a Las Vegas Nevada eso daba pena ver en las calles eso era miren cada esquina tú no duras bueno hasta menos de una esquina ya tú veías un joven así porque ellos tienen lugares donde van de hecho nosotros nos enseñaban miren ahí ahí ellos van y buscan su ahí se la dan o sea que se la pagaban se la daban se la regalaban entonces es muy penoso que esa cultura de la muerte la estén realmente que le abran esos caminos tan feos es mío es que es ridículo como tú pones frente a un adicto la oportunidad de que ese adicto dialogue juegue juegue vea lo que le está haciendo daño vimos otra comunidad no sé si te viste cuenta que han muerto ya muchos porque la sobredosis ha sido fuerte me juro zombie también se vuelve en Estados Unidos sí en Estados Unidos y sobre todo también en Europa en Europa también tanta apertura a estos vicios que acaban la cultura de la muerte la cultura de la muerte porque por ejemplo en vez de ponerle el vicio no le ponen pues la vía del diálogo porque a veces hay muchas heridas en el corazón hay muchos corazones rotos hay muchos corazones frustrados hay muchos corazones que le han quitado la esperanza las ganas de vivir entonces el único que le puede hablar y acompañar son los vicios y no es posible que podamos permitir que en vez de nosotros apoyar a esos jóvenes con nuestra presencia con nuestro diálogo que sean los mismos vicios los que le aconsejen que contradictorio que contradictorio eso pidamos a Dios que los gobernantes que el Señor toque esos corazones para que así como dice el Papa que haya otra actitud y que puedan haber muchas misiones de que puedan ayudar a este tipo de personas así que señores pasamos ya a una breve pausa quédese con nosotros queridos amigos hermanos estamos ya de vuelta aquí en este último bloque señores y estamos muy felices muy contentos Dios mío con estos acontecimientos que hemos tenido falta una persona falta ¿quién será que hace falta? una pieza clave clave en esta mesa nuestro reverendo Padre Cecilio de los Santos y que hay que decir varias felicitaciones varias felicitaciones la primera es por su ordenación sacerdotal 26 bueno anda por ahí pero son muchos son muchos y no tanto pero queremos aprovechar el momento para felicitarlo a él como al Padre Mario de la Cruz Campuzano que también estuvo de celebración de ese aniversario de ordenación creo que fueron como 5 ellos realmente son varios un grupo bastante nutrido y la mayoría están muy activos si que bendición tan grande de verdad nos sentimos contentisimos porque son regalos del Señor esos ministerios cada uno de esos ministerios sacerdotal que están verdad de aniversario queremos enviarle un gran abrazo y muchas felicitaciones para todos y cual es el otro boom del Padre Cecilio ay Dios mío el otro boom fue señores que acaban ya pues de posicionarlo en una nueva parroquia nuestra señora de Lourdes en los peralejos los ángeles los ángeles que nombre más bello los ángeles los peralejos los peralejos muy bonita la comunidad estuvimos por ahí acompañándole y que bonita fue de verdad con Monseñor nuestro querido Osoria Francisco Osoria y con varios sacerdotes y con el equipo de formadores del seminario mayor con el equipo la plana completa la plana completa y estuvieron por ahí que gusto estuvimos compartiendo con todos ellos que alegría de verdad y ustedes saben que el Padre Cecilio estaba muy feliz muy contento y la acogida fue muy calurosa muy buena muy fraterna un equipo élite así que que lindo de ahora en adelante vamos a tener un grupo enorme de personas claro de televidentes que uno aprovecha desde aquí le manda saludos a todos ellos por la gran acogida y poner en oración a toda nuestra gente también ya de esa parroquia que siempre nos piden oración así es así que felicidades Padre Cecilio y yo sé que usted le va a ir súper bien en esta nueva misión que la iglesia le ha acompañado de verdad me encantó la acogida cuando llegamos a la celebración allá con bueno nuestro querido Monseñor Osoria que bonitas las palabras ¿qué dijo Monseñor Osoria cuando nos vio? ah ¿qué fue lo que nos dijo? que sigamos haciendo el programa ah sí 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 o sea sí 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 fueron varias cosas pero esa pregunta el jefe verdad dijo que nos sigamos sigan haciendo el programa muy bien bueno bendito sea Dios quiere decir que nos autorizó que vamos a estar por acá siempre con ese ánimo con esa energía y con esa vocación que el Señor nos ha dado de servirle a todos ustedes gracias Monseñor Osoria por la buena referencia que tiene de nuestro programa y de todos los programas del canal así que muchas bendiciones para él ¿sabe que me encantó? sí muchas bendiciones y de verdad me encantó hablar con nuestro querido Monseñor Francisco Osoria con ese ánimo que tenía esa sencillez esa cercanía cercanía y esa sonrisa de verdad y decirte que me encantó también la acogida esas palabras la señora que habló dándole la bienvenida al padre cuando ya había terminado la celebración al final unas palabras muy emotivas recogió sintéticamente todas las necesidades las expectativas que ellos tienen para el nuevo párroco el padre Cecilio y lo que ellos esperan que están con toda la disponibilidad y todo el amor para acompañarle a esa gran misión sabes que va a ser una catedral también pude observar tiene un colegio y todo es un templo hermoso el que no falta tanto no falta tanto Dios mío esperemos que el estado le ayude que el estado pueda claro ayudar a terminar esa esa catedral como dije porque es muy linda el padre Carles fue quien inició esa construcción cubano el padre cubano el padre cubano el padre Gustavo Carles que lo ve padre que también ve el programa muchas bendiciones para usted hizo un gran trabajo allá y yo estoy seguro que el padre Cecilio va a acoger esa gran obra que usted inició con más de 40 años más de 40 años en la párroca que el padre Gustavo Carles wow que bendición que bendición me dicen que hizo un buen trabajo también escuché algunos feligreses estuve comunicándome y muchos de ellos con mucha esperanza por nuestro querido padre Cecilio de los Santos y hablando de eso mismo oigan mis señores los Jardines del Norte atención tiene la parroquia San Mauricio y cumplió la semana pasada 50 años 50 añitos desde el 1974 boda de oro sí 50 años y ahí se hizo una celebración muy bonita con todos los representantes de los líderes de la comunidad y los servidores ahí estuvieron los diferentes párrocos que desfilaron por la parroquia y ahí estuvo el padre Carles se le hizo hasta una placa un reconocimiento felicidades por su gran labor muy merecido y el padre Víctor Peralta que es el actual pues se fajó mucho para que fuera una actividad bastante sentida bien bonita y todos los colaboradores que ahí hicieron acto de presencia y Lucitania y decirle que lo único que faltó ahí fue incluir que la misma comunidad Servo de Cristo Vivo es parte de esa historia porque el padre Cecilio desde ese tiempo cuando fue párroco nos acogió para formarnos en la comunidad allá y nos formamos tres años en la parroquia San Mauricio y siempre ha habido esa comunión entre nuestra comunidad y la parroquia porque somos un grupo de apoyo una comunidad de apoyo para la parroquia y servimos ahí dentro de la jurisdicción parroquial le damos gracias ser parte de esa historia que somos todos nosotros que hemos puesto un granito de arena en esos 50 años Bendito sea Dios de verdad que es mucha alegría poder ver como la feligresía también ya me pude imaginar fui invitada también tú fuiste invitada a los 50 años pero Dios mío me quedé tú sabes tenía trabajo pero en oración porque sé que ustedes han logrado muchas cosas en esa comunidad y sé que Dios ha permitido que también crezcan mucho sobre todo espiritualmente muchas personas porque es un gran equipo que tú me dices de esa comunidad mira y felicidades para todos como se corona 50 años felicidad hermano ay gracias gracias cómo se corona eso que han salido sacerdotes de la comunidad y han salido religiosos también pero hay muchos frutos pero no salieron los siervos también los siervos de ahí verdad pero nos dieron una esquinita por tres años los siervos de Cristo vivo o sea que los frutos de la parroca San Mauricio han sido grandes y seguirán dando que están dando inmensos y motivar motivar haciendo uso de la palabra del padre Carly pedirle al Estado Dominicano por favor al presidente que por favor termine en la parroquia esa parroquia el bien que ha hecho a la comunidad y a todos esos sectores los ríos ah pero también está inconclusa los prados hay una parte parte del claré las yaguitas constelación todos esos sectores son miles de personas que se nutren de de ese alcance de esa lluvia de bendiciones de formación de catequesis que se da en esa parroquia y se merece un templo está casi concluido ahora falta mucho le falta mucho falta mucho motivamos al presidente que sé que tiene un corazón muy sensible a la primera dama al mismo del Igni que sabemos que está apoyando que por favor que se pueda terminar esa gran obra señores 50 años lo que lucía era tener el templo ya ready pero tenemos fe de que en menos de un año la van a concluir con la ayuda de Dios y la intercesión de la madre eso es posible igual nuestra señora de Lourdes ya donde está el padre y San Mauricio que interceda por esa obra que hace falta mira y háblanos de la ordenación los siete nuevos sacerdotes la iglesia como decíamos la semana pasada está de fiesta hemos estado de fiesta en fiesta y como dice por ahí la canción de alfareros nuestros artistas católicos de bendición en bendición hermano mira siete y vamos a mencionarlo la perfección nos están viendo claro que sí nos están viendo estormi rosario martínez martínez esa familia aplauso jacobu lama breu ay jacobu jonathan rodríguez doroteo aplauso daniel martínez josé manuel de jesús correa ronald de la cruz sánchez bendito sea germán díaz de la cruz y fue presidida por nuestro asobispo claro está como todo conectado bendito sea a dios felicidades en grande felicidades a esos padres a toda esa familia de cada uno que fueron generosos con sus hijos entregarlo a dios entregaron a la iglesia a dios primero y a la iglesia que mejor regalo que eso que cosa tan grande de verdad a veces uno uno dice que como es que algunos padres se quieren oponer a una vocación de un hijo o de una jovencita que quiere ser religiosa que bendición poder tener nosotros que que estamos trabajando en una fundación que trabaja de salud mental y espiritual y que estamos trabajando con sacerdotes como podemos los laicos trabajar sin la presencia de la iglesia estamos es claro estamos manos atadas la iglesia nos da esa garantía esa tranquilidad y es nuestra madre maestra nos enseña el camino y nos da le da la seguridad a los demás de que se hacen las cosas correctas y gracias a esos padres que nos acompañan en esa gran obra esas misiones que verdaderamente requiere claro requiere el apoyo y mira vamos sí 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 le pedimos ahorita ayuda al presidente también pues claro que sí por qué no presidente el licenciado Luis Luis Corona y nuestra bendita vicepresidenta así mismo también y también y también la primera dama nosotros necesitamos acercarnos a ustedes porque necesitamos presentarle el proyecto claro un proyecto hermoso es más cuando ustedes lo vean va a decir pidan por su boca porque el pueblo requiere de instituciones como esta por lo que hablábamos de las drogas los jóvenes no tienen un espacio los desórdenes mentales la salud mental que está acabando con la humanidad con las familias y lo vemos en la calle toda esa violencia que vemos expresarse en las calles dos dándose golpes dos chocándose deliberadamente eso es salud mental hay que trabajar hace mucha falta restaurar todas esas almas como le llamamos verdad el proyecto de restauración de almas y que bueno que nuestros sacerdotes ojalá que nos estén escuchando los nuevos los nuevos de paquetes como decimos que están invitados a trabajar con nosotros en manos compasivas ah dilo dilo que tenemos para septiembre ay Dios mío verdad una conferencia Chulis ah el retiro el retiro de manos compasivas retiro en casa de Dios donde casa de Dios si casa de Dios en Constanza una casa maravillosa bueno Villanueva Villanueva si allá está nuestro Gerardo Mena bueno sobrino de nuestra querida que hablábamos la ya fallecida esa misionera tan hermosa mamá Ninón él es sobrino y tiene una misión hermosísima bueno que nuestros sacerdotes de allá de la Vega conocen muy bien esta misión tan linda de esta casa de Dios donde vamos a a restaurar muchas almas si y vamos vamos con varios pacientes algunos 10 con esa condición de salud mental más el equipo así que le pedimos a todos ustedes desde ahora porque es 27 hay que interceder desde ahora 28 y 29 de septiembre entonces nosotros vamos a llevar esas personas con esa realidad emocional mental verdad y necesitamos mucho el apoyo de sus oraciones y por qué no también el apoyo económico siempre hace falta sobre todo la oración y de que conozcan que estamos trabajando con esa realidad tenemos algo más hermana hablamos de que hay un tema que está en el tapete y es que queridos hermanos el censo dice que contó 10.7 millones y cubrió un descenso en la tasa de crecimiento de la población eso haciendo referencia al censo que se había hecho así pasado en la República Dominicana había en el 2022 una población de 10 millones 773 mil 983 según el levantamiento del quinto censo de población y vivienda que se realizó en ese año exacto en ese mismo año entonces la cantidad de habitantes en el país aumentó de 1 millón 326 mil 223 personas desde el último censo realizado en el 2010 wow ha aumentado bastante va creciendo el asunto lo que evidencia un preocupante ah no preocupante de censo es decir que la gente no está queriendo tener hijos a eso que se está refiriendo la tasa de crecimiento sí de crecimiento entonces bueno hay pocos matrimonios hay pocos matrimonios señores y qué penoso fe lo que tú puedes ver a veces pareja de esposo con dos y tres perros en la casa sí y le compran de todo a esos animales como yo hablaba con una amiga los otros días esos animalitos si ustedes se enferman ellos van a ir al hospital a la clínica a verlo ellos van a ir a atenderlo eso es una cosa una cultura que se está sembrando a veces cuidamos más hay que cuidar la naturaleza hay que cuidar los animales pero hay que sobre todo sobre todas las cosas al semejante claro señores sinceramente al hombre a la mujer al niño al anciano queridos hermanos pues qué bendición ha sido este día sí señores así es que seguimos pues dando gracias a Dios por todos los oyentes los televidentes que siempre están ahí atentos vamos a la bendición señores que ya pasó el tiempo bueno queridos hermanos y con esta bendición queremos transmitirle a todos ustedes con esa palabra que ha sido proclamada que ustedes reciban paz sanidad de cuerpo de alma y de la mente amén unión familiar espíritu de espíritu restablecimiento en todo sentido de la palabra no en el nombre nuestro sino en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén paz paz y bien paz y bien santa alegría paz y bien paz 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 CC por Antarctica Films Argentina